Desde 1975, Titi Pedroche se dedica a la pintura, a batallar con el color, con las texturas y con la forma. Un duro y elaborado trabajo que desemboca en una incuestionable revelación estética. Pero el arte, además de ampliar su capacidad de expresión, ha sido también una herramienta de equilibrio en su propia vida. Gran parte de su formación técnica la adquirió en los talleres de grabado de Hernández Pijuán y de Misuo Miura, dos pesos pesados del grabado y la pintura en España. Titi mira al mundo desde su interior, con una mirada interna que intima con la realidad más doméstica, con la más diaria de las rutinas. Para de esa manera traspasar el lienzo y encontrar en la geometría el camino de su propia evolución. Hay en su obra un cierto gusto por las texturas y las superficies rugosas, por los colores rotundos y los volúmenes inabarcables. Pero también encontramos racionalidad donde impera la imaginación, potencia y fuerza en la pincelada más sutil y muchas certezas sobre un mar de dudas. Titi Pedroche está hoy en la verdad de cada uno, con su obra y con su vida. Mi relación con el arte del día al día es completa. O sea, es una... vive conmigo, no es ajeno. Yo puedo después tener una vida, tener una familia y tener todo lo que todo el mundo tiene, pero está implícito en todo lo que hago. No lo puedo remediar. O sea, vive conmigo, es como una segunda piel. Esa es la relación mía con el arte habitualmente. Puedo ir por la calle, a lo mejor estoy mirando un banco y veo un señor sentado y de alguna manera empiezo a imaginar otra vez las cosas. O sea, no exactamente el señor en el arte, sino a mi forma de verlo, ¿no? Entonces, pues vive conmigo, sin ser obsesivo. O sea, yo no estoy obsesionada, yo no soy ninguna obsesiva del arte. Simplemente veo determinadas cosas e instintivamente las veo bajo el otro punto de vista. Mi segundo yo, mi segunda piel, porque es una cosa de dentro espiritual. Entonces, yo desde muy joven, desde siempre he tenido como una necesidad interior que no había manera, o sea, que no la canalizaba. Pero la tenía. Entonces, pues bueno, me leía o veía películas de ensayos. Entonces, claro, todo eso me iba llenando, pero no era si me acababa. No estaba todavía, no tenía yo unos medios para que yo llevarlo a cabo. Y entonces, pues bueno, me pasé una temporada mala. Pasé bastante mal y me parecía todo un poco vacío y, en fin, lo pasé mal. Yo cuando me vi en el estudio sola, que estaba acostumbrada a estar con gente, dije aquí ya. Pero no. O sea, ya empecé yo con los problemas reales, a buscarme la vida. Y ya a partir de ahí, pues ya nada. Ya era pintar todos los días y ya empieza la búsqueda, ya empieza de otra manera, ya te haces más. Todavía estás en dos aguas, pues así, pues así. Y ya pues fui ya más encontrando el camino, más, 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 más. Y no es que se encuentre nunca el camino. Pues yo ahora mismo estoy más o menos como estaba. Pero estoy más segura en algunos aspectos, porque claro, han pasado ya muchos años. Han pasado por lo menos 30 años de entonces. Y claro, en 30 años machacando tú sola entre cuatro paredes, aprendes bastante. Porque aprendes de ti misma, sobre todo. Y claro, en 30 años de entonces. Pienso que no hay buenos críticos. No me interesa la crítica de los críticos que hay. Hasta ahora. Yo lo siento mucho, pero a mí personalmente no dan la clave de lo que yo hago. O sea, no conectan. La crítica va por un lado. Y además, si yo explico algo, ellos siempre suelen decir, bueno, pues los críticos se apoyan un poco en que tú le hables de tu historia y de no sé qué. Entonces, más o menos lo que tú dices lo retratan. Entonces yo no veo que eso sea una crítica. Yo no digo que sea malo ni bueno. Digo que la crítica tiene que ser crítica. No es lo que ellos diga, sino que ellos opinen de lo que están viendo. Método no siempre es el mismo, pero claro, tengo mi método. Yo ahora mismo, como estoy pintando sobre libro y biblioteca y toda esta historia, que no tiene nada que ver. Porque yo cuando me pongo aquí delante del lienzo, para mí esto ni es libro ni es nada. Son espacios que tengo que ir solucionando por color, por materia. Y bueno, y entonces pues es una investigación. A lo mejor pongo todo este trocito así hoy me parece maravilloso. Y a lo mejor luego ya en la trayectoria del cuadro, pues lo tengo que quitar porque no es exactamente lo que yo tenía en la cabeza. Sino que el cuadro tiene su personalidad. Y a veces manda y a veces se te echa encima y te puede estar a tragar. Cuando a mí me parece, me parece que puede pasar muchas cosas todavía. O sea que este cuadro, cuando esté terminado, más o menos está un poquito encajado. Y ya más o menos va por ahí. Ahora, no te digo yo que esto no dé más vueltas antes de terminarlo. Porque un cuadro, yo por lo menos la manera de trabajar mía, es bastante caótica y bastante improvisada. ¡Suscríbete al canal! Pues mira, el altarito es de cosas que recorto que me interesan. Como por ejemplo esto que es de Chema Mao, que me encanta. O sea, una cosa tan simple y que haya conseguido esto. Esto lo puso mi nieta porque le gustan mucho también los perros. Esto de aquí abajo es que me parece que haciendo crochet también se pueden hacer cosas muy interesantes. No te líes porque mira, es como una cosa que es un lema que de vez en cuando no nos viene mal a ninguno. Basquiat que me encanta, me encanta. Esto de un amigo que se ha muerto que me pareció muy interesante la composición. Hizo una exposición de fotografía muy buena. Mi nieta por todos los lados. Yo con cara de loca. Un perro con un collar de bota y lomba, que eso es lo más. Esto que me parecía muy interesante. O sea, toda la cara con una brutalidad y de pincho. Esto que también me parece muy interesante. La conexión de los dos brazos es casi una escultura cuando el pobre hombre está llevando un peso terrible.